Hey, 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 peludos Si, tengo la skin de Alex Y aparte hace un buen de ruido Hay muchas cosas por explicar, pero No me lo van a creer, ayer, ayer encontré Unos mundos que tenían aplicación Es que encontré una configuración de que le quitas la configuración No, que Mira, te explico, mira, primero es el ruido del tren Y lo de Alex, pues no tengo internet aquí en el tren Bueno, si hay una gratuita, pero no quiero entrar en esa Así que voy a esperarme a hacerle que ese Así que, mira, lo que voy a tratar de esta madre es Amigos, una pausa Acabo de llegar a mi casa, ahorita son las Son las 12, 43 de la noche Así que, si escuchan Mi voz un poco más baja aquí Y pues ya no hay mucho ruido, bueno, está lloviendo Entonces, se va a escuchar un poco raro Lo sé, pero Es que no he tenido tiempo, lo siento Entonces, nos vemos Sigamos con la explicación Lo que voy a hacer es mostrarte el mundo perrón que tengo En serio, está súper, no mames Está súper cool, es decir, se me había olvidado Que lo tenía porque Había actualizado de la 1.16 a la 1.17 Entonces, cuando Actualizas, pues Por ejemplo, yo lo descargo por Una maldita aplicación Por mediafer Entonces Ahí lo instalo, entonces lo actualizo Entonces Se me quitan los mundos Pero yo no sabía, la verdad Estoy medio menso, entonces No sabía que tenía esos mundos Así que Comencemos Pero antes que nada Espérame Antes que nada Te invito a que te suscribas La verdad El 97.3% No está suscrito O sea, no mames Es más del 90% Obviamente Pero no mames Es un chingo Entonces Si estás viendo este video Y pues Si me puedes olvidar Con una sub Me Me harías muy feliz En serio Muchas gracias Y Seguimos con el maldito video Así que iniciamos En este mundo Lo llamé Hora de aventura La verdad Pues Porque se fue anda ese Pero mira Aparecimos luego luego afuera Mira Esos son los pistones Y ese es el portal Que hice Ahí te lo voy a mostrar Así Super pro Con cinemato Mira Lo intenté Bueno ya está todo El mecanismo Y todo eso De la estructura Pero me falta Lo del slime El slime me falta Y No han aparecido De los Esos los pinches Allianos molestos Que vienen con sus llamas No han venido No ha venido ninguno Que venda slime Así que mira Aquí está toda mi muralla Y muralla está Super larga No la he contado La verdad No la he contado Pero de alto Creo que es de 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 8 No sé No tanto Pero mira Aquí también hice El Como se dice La granja de experiencia Pero Le dijeron Que solo Sirvía para Para Java Creo que solo sirve Para Java Entonces Hice eso Y también También aplané Toda la zona Ahí estaba Un Creo que No Pensé que había una aldea Pero no La aldea zombie Está del otro lado Pero mira Ahí está el portal Cabrón El portalito O sea Yo lo hice primero Pero después encontré La idea en Pinterest Para interés O sea Está muy buena Y la verdad Siento que quedó Uff Muy muy cool Quedó super parrón Ahora Y como en todos mis mundos Primero hago toda la estructura De mi casa Y después voy al nether Todavía no he ido al nether Y pues Tampoco en mi server Entonces No sé si hay Primero Seguir con la construcción Como has notado Y mira Todavía no he acabado con la muralla Porque te digo Que dejé de jugar En el mundo No sé si Ya lo vuelvo al nether O me voy Al ¿Cómo se llama? Ah no Si empiezo a hacer La construcción De lo demás La verdad Si me quedé Como de A la verga Que mal pedo Que no funcionó La granja de experiencia Pero Descubrí una nueva Pero es más Más eficiente Más eficiente Y más rápida Y pues La verdad Está mi parra Mira ahí está El cofre que teníamos antes Y pongo ahí Tierra para Para el árbol Porque pues Obviamente No crece en arena Y ese es mi cantón Está súper básico O sea Nada más Es como un 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 cubo La verdad A mí me gustó Wey O sea Se ve chulo Y por dentro Mejor O sea Hice con Hice luego Luego la actualización Y luego Luego Hice este mundo Entonces Luego Luego había Esta piedra Y me gustó Un chingo Entonces la hice Pero ahorita Que lo pienso No se ve tan cool A la verga Bueno así se ve Por dentro Bueno Aquí están Todos los Pensé que iba a mostrarlo Luego eso Pero no Fui directo Al encantamiento Que pedo Mira Ahí está la mesa De encantamiento Ahí pues están Los cofres Bueno Esto lo dejé Muy medio decorado La verdad Pensé que se veía Perro Con todos los Los cubos negros Y los cubos blancos Pero no sé Siento que debería De ser una casaca De madera Pero te digo Primero hago un buen De construcciones Y hasta el último Dejo lo del nether Y Se metió el pinche Son Mindo mames Como se llama Entonces Creo que en vez De hacer luego Luego la construcción Me voy a ir al pinche nether Para ir a conseguir Las paredes De blaze Y ya acabar El pinche mundo Cabrón Bueno No acabarlo Definitivamente Sino nada más Acabarlo Con lo de la dragona Así que Primero vamos a ir a nether Entonces vamos a hacer Más construcciones Y así Para que sea como un tipo Su rival técnico ¿No? Pero Estaba pensando Que no funciona mucho Esto Lo de De las series De minecraft Fajita Entonces voy a hacer Algunos Tutoriales O no sé Güey La verdad Tampoco no me gusta Contar mis Mis Ah Mis metas O bueno No sé como se Ah mis planes Güey Siento que Se pueden Se pueden cambiar Y digo Ah vale Verga Para que lo dije Cabrón Y pues La verdad Me gustó demasiado Como dice esta maleta Muralla La verdad Me gustó demasiado Porque es muy grande Y Ah También Decidimos hacer la muralla Ahí Bueno decidí yo Hacer la muralla Ahí Porque teníamos Esto La Esa cubita Nada más Aquí habíamos picado Todo Y de hecho Aquí pensé Que iba a ser Nuestra casa Y mira Aquí había quitado Todo lo de La obsidiana Porque pensé Que iba a ser Como La idea De De Painteres La obsidiana Del De la espada Esa la espagota ¿No? Y me quedó Me quedó Súper colera Güey Porque Estaba toda Rectangular Y toda Descuadrada Entonces También me faltaba Un chingo Me moría demasiado Cuando iba arriba Pues Pues estaba hasta arriba Cabrón Me caía todo el tiempo Y mira Si nos vamos A la izquierda Hay una Mancha Una Una mina Güey Entonces Hay Hay demasiado potencial En este En este mundo Así que Voy a seguir Voy a seguir con este Y veremos Si sigo con el server Tal vez Tal vez Lo elimine Porque hacia el server Nada más para jugar Con mis amigos Pero ahorita Como que andamos Muy distantes Chale Me duele No es cierto No es cierto Un poquito Nada más Mira Acá es mi 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 cuartito Si Obviamente Me independice Y La verdad Ah mira No me recordaba Que tiene ese cuadro Pero Creo que la casa No está tan Tan chida Güey Ah Estaba pensando en hacer ¿Sabes qué? Una Una aldea Justo acá Una aldea acá Pero no sé Cómo atraer a los aldeanos Y no sé si Hay tantos aldeanos En En la aldea zombie Mira Aquí creo que voy a contar Los Los cubitos Creo que son 10 Güey Si Creo que son 10 Cabrón Entonces Ah mira Ese güey La hice más grande Creo que son 11 Entonces voy a seguir También construyendo Como les dije Y pues va a estar chido Güey Ah también mi hermano Quería que les mostrara Su casita Que hizo Mi mundo También También mi hermano Es muy ausente Cuando jugaba Vaya En nuestros mundos Pero mira Ahí me faltaba El Stein Piste Tenía los pistones Normales Bueno mira Aquí también hice yo Mi primera casa No más bien Aquí era Como el espacio Para guardar La granja de experiencia Y pues la granja de experiencia Es con papas Por eso tengo esta Por eso tengo esta Granja Esta ¿Cómo se dice? Esta Este cultivo de papatas Papatas Papatitas Bueno Y aquí es el lugar Donde guardo Mi Mi Esa Mi máquina De granja Mi experiencia Mira Es esa Esta muy simple Luego hago un tutorial De hecho Desde el video De consigo Fortuna 3 Dije que iba a hacerlo Pero se me va Mira Aquí es el cantón De Alan Es su casita Dice Hogar Dulce Hogar Hogar Sin H Bueno Aquí está su casita Y pues Está muy pequeña Porque antes Vivía conmigo Pero pues Se quiso ir Porque también Quiere hacer su muralla Creo Creo que también Va a hacer su muralla Pero no sé Ahí le ayudé Para su Lo que es De bronce Y pues Como ven Nada más Tiene un pico de piedra Tiene pocas cosas La verdad De Digo Dejamos muy Inactivo este mundo Pero Recuerdo que si tenía Cosas de diamante Yo ya tengo Una espada de diamante Y el pico Creo que ahí lo tengo Todavía Pero lo voy a usar Cuando tenga Mending Y pues Ya les he contado Nunca he tenido Mending Wey Él también tiene Su Su granja No Puta madre Sus cultivos de Patata Y de De zanahoria De papas Y zanahoria Y ya Eso es su mundo Wey Ah no Es mi mundo Wey Entonces Se ve muy bien Me gusta mucho O sea Se ve súper cool Y me gusta Como Como tiene Todo 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 Donado Y todo Un poco avanzado No Bueno Lo que tiene avanzado Wey Y pues Los picos No sé Si tengo Tantos Tan buenos Y Ah mira Me gusta mucho Pedro Porque tiene Tiene esta granja De experiencia Que es con Las patatas Entonces Es más fácil Conseguir Granja de experiencia Y es más fácil Encantar Tus herramientas Entonces Tal vez Cambie de java Cuando tenga una pc gamer O no sé Tal vez Siga con Con Bedro Wey Pero pues a mi me gusta mucho Bedro Por esa Granja de experiencia Porque está súper sencilla Pero o sea Nada más necesitas una patata Y empiezas a hacer Tus cultivos De papa Y ya Puedes Iniciar ahí Ah sabían ustedes Que ya con esta actualización Con el de fortuna 3 ya puedes conseguir Pues también fortuna En los cultivos O sea Si te salían antes Dos patatas Ahora te van a hacer El 6 si tienes fortuna 3 wey Entonces Más la fortuna 3 te va a ayudar Un chingo cabrón Ah mira En ese espacio En ese espacio Estaba pensando Picar hacia abajo Todo Todo este Cubote wey Todo este No sé si es un chun completo O creo que es más wey Entonces Cuando tenga esto Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir con este mundo Y también quiero seguir Con los Pues con todos Los mundos en general Pero El tiempo Ordenarlo Ideas Y todo eso Es muy complicado Pero Yo lo quiero hacer Me gusta mucho hacerlo Entonces Nos vemos En otro próximo video En serio Gracias por estar hasta acá Entonces Nos vemos Adiós Y se cuidan Cosma No se la jaden Adiós